El Sefer HaZohar 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 Le da lo que va a ser útil de veras Y le da de modo tal de No humillar al necesitado Porque la Tzedakah se invalida Si humillamos a aquel a quien estamos ayudando Esto es válido para la Tzedakah Para todo acto de Gesed Para lo que llamamos buenas acciones en general Cuando llegamos a nuestro fragmento del Zohar Se encuentra hablando y explicando Rabi Shim Umbar Yochai Y dice así Davar Aher Otra explicación para el Pazuk Maskil El Dal Ashrei Maskil El Dal Biom Ra'ay Maltehu Hashem Dice así Ashrei Maskil El Dal Feliz quien da inteligentemente Al pobre, al necesitado Kamagadol Betakif S'harosh El He'anil Ifne'a Kadosh Baruj Hu Cuán grande Así empieza la explicación Cuán grande es el mérito Y la retribución La compensación Que habrá de recibir El pobre, el necesitado El menesteroso De parte de Kadosh Baruj Hu Al Shezabal Aniut Por haber sufrido en este mundo De su pobreza y de su necesidad Debemos aclarar aquí también Y esto es importante Que no se habla aquí en general La intención de Del Sefer Azohar La intención de la Torah Cuando habla de estos pobres Que tienen un enorme mérito En Tekadol Betakif Baruj Hu No se refiere a cualquier pobre No se refiere a cualquier persona A la que le falta Se refiere a cualquier persona A la que le falta Y no obstante Tiene Der Heretz Esto es Se conduce como debe conducirse Una persona honesta y sagrada En este mundo Sin violar Sin profanar En absoluto La semejanza La conexión directa A ese cordón umbilical Que nos une Directamente con el Creador Y en segunda instancia Esa persona tiene fe Y tiene su fe depositada En el Creador Uno Esa persona que Teniendo su fe depositada En el Creador Uno Y no acudiendo A ninguna hipótesis intermedia No incurriendo En ninguna forma De abodallarada De idolatría Mantiene también Su comportamiento moral Su ética En todo lo elevado Que es esperable De él Esa persona Tiene un mérito Pendiente En Tecadosh Baruj Hu Y un mérito Que se traduce En crédito pendiente En Tecadosh Baruj Hu Y por alguna razón Allem le está reservando La dicha La felicidad Y la buena fortuna Para una instancia Ulterior O aún Para el mundo Por venir Entonces dice Rabi Shimon Baruj Hu La Jem Siendo que esto es así Ashrei Masquil Eldal Benotenlo Tzedakah Feliz de aquel Que actúa Inteligentemente Cuando se presenta Ante él Alguien En estado de necesidad Y le da Tzedakah Y le da Esa Tzedakah Que hemos estudiado Varias veces Que no es caridad Es esa forma De hacer justicia A través de lo que Hashem ha puesto En nuestras manos Para que Llegue a manos De un tercero Muchas veces Parece que Hashem Le hubiera dado A unos más Que a otros Para que estos unos Posean y atesoren Más no El que tiene de más Lo que tiene De parte de Akadosh Baruj Hu Es una prueba Para Que lo que a él Le tocó de más Llegue a su verdadero Destinatario final A través de la acción De Tzedakah O a través De otras acciones Con las que Él pueda distribuir Justamente Su patrimonio Dice esto Rabi Shimon Bar Yojai Y Rabi Jiyan Uno de sus discípulos Responde Tamea Adani Al Pazukze Si esto es como tú dices Puedo aceptarlo Le dice Rabi Shimon No obstante Hay otro Pazuk Que está en Seferihov En el libro de Job Capítulo 49 Verso 34 Que a mí me sigue sorprendiendo Y no entiendo Cómo podría comprenderlo Y dice así Que Yomea Que Yomea El Evionim Hashem Porque Hashem Escucha Atiende A los Evionim A los menesterosos Y pregunta Rabi Jiyan Dejirrakel A Evionim Uyomea Belole y Yajer Y acaso ¿Qué es lo que quiere decirnos Este Pazuk? Que solamente A los pobres Solamente a quien está En estado de necesidad Va a atender a Yem Y no a los demás Eso es lo que parece Translucirse del Pazuk Si el Pazuk quisiera decir Que Yem atiende a todos Diría que atiende a todos Pero si la Torah viene Y nos especifica Que es A quien está en estado De necesidad A quien por excelencia Va a atender A Kabush Baruj Hu Dice Rabi Jiyan Con justicia Caramba ¿Y por qué? ¿Por qué no va a atender A los otros? Le respondió Rabi Jiyan La Jem Katub Ki Yomea El Evionim Hashem Por lo que hemos explicado Antes es que está escrito Que Hashem atiende Al menesteroso Le Fishem Krovim El Hamelech Baruj Hu Yotorme Ajerim Porque esa persona En estado de necesidad Que hemos descrito antes Está mucho más próxima Que los demás Al Melech Al Rey A Kabush Baruj Hu ¿Cómo es que está Más cerca Del Rey Más cerca Del Creador Es a través que Está escrito también También en Sefer Yob En el libro de Job Capítulo 51 Verso 19 Lev Nishvar Benitke Eloquim Lotivze Dice Un corazón roto Y deprimido Decaído Eloquim El Creador En su faz Más rigurosa De todas Aún el Creador Cuando está en su faz De Eloquim Que es la Geburá Que es la faz Más rigurosa Lotivze No lo va a desveniar No lo va a despreciar Perush Explicación Aquel que llega A Kabush Baruj Hu Cuando tiene el corazón Roto Cuando está deprimido Cuando está decaído Cuando se siente vencido Por cuanto ocurre Por cuanto ocurre Sobre él A Kabush Baruj Hu No va a desveniar Su Tfilá No va a desveniar Su plegaria De Eloquim Y no tienes En todo este mundo Mishayesh Lo Lev Nishvar Kemohe Ani Alguien que tenga El corazón tan roto Como este Ani Como este pobre Como este menesteroso Que hemos descrito Antes Este hombre que Sufre de necesidad Terrible En este mundo Y eso cuando Tiene certeza completa Y fe completa En la Kabush Baruj Hu Y de ningún modo Transgrede Ni profana Lo que Un Ben Torá Lo que una persona Consciente De la verdad No debe transgredir Ni profanar Tu Omar Rabi Shimon Aún más dijo Rabi Shimon Baur e Ven y mira Kol vne haolam Mitraim Lifnei Kabush Baruj Hu Begu fu venefesh Todos los Hijos de este mundo Aparecen Ante Kabush Baruj Hu Se presentan Ante Kabush Baruj Hu En cuerpo y alma Ahora bien He Ani El pobre El desdichado Y Es importante Debí haberlo aclarado antes Pero el Zohar Cuando está explicando En el original En arameo Este Este verso Asray Maskil el Dal No utiliza una palabra Que significa Solamente pobre En arameo Es Miskena Miskena Es pobre Pero es también El desdichado En general Entonces dice El desdichado Por culpa Por causa De su pobreza Dice Rabi Dice Rabi Shimon Baruj Hu Con Juz Sino con su alma Porque su cuerpo En términos metafóricos Sino tanto No está presentable Ante Melech Malgeam Lahim No está presentable Ante el rey De todos los reyes Su cuerpo está quebrado Su cuerpo está quebrado Por la miseria Por el esfuerzo Excesivo Por la desazón A veces por el hambre Por las pelurias Por la enfermedad Todos esos casos Entran dentro De este Corpus conceptual Que estamos estudiando Dice Rabi Shimon Entonces A diferencia Del resto De los mortales El Ani El Miskena Se presenta Ante Kadosh Baruj Hu Solamente con su alma Porque su cuerpo Está quebrado De Kadosh Baruj Hu Karobel Hanefesh Yotermel Haguf Y sabemos que Kadosh Baruj Hu Está más próximo Al alma Que al cuerpo La gente Filate Ani Mecubel Etioter Lifneha Makom Lefiche Ein Masaj Amabdil Beinol Leven Cono Por consiguiente La tefilá De este hombre Desdichado Y fiel Es atendida De modo Mucho más Pleno Completo De modo superior Que cualquier otra Ante Kadosh Baruj Hu O ante el creador Lefiche Ein Masaj Amabdil Beinol Leven Cono Porque no hay Ningún velo Como el cuerpo Por ejemplo Que medie Entre quien se está Arrodillando en plegaria Y en llanto Y el creador Que recibe Esa plegaria Y ese llanto Ki homro Kabush Bekulotsura Porque el homer La parte material La parte física Y densa Del hombre Está doblegada Por su necesidad Por su penuria Por su desdicha Y por consiguiente El es todo forma El es todo espíritu En el momento En el momento Que se presenta Ante el rey Para describir la situación Nos va a relatar De que modo De que modo está relacionado Con el objeto De su tzedakah Y de que modo Está relacionado Con él El creador Así dice Había un hombre Un jazid Un jazid seguramente necesitado Un buen hombre Un buen yudí En el barrio En que vivía Rabia Isa Y no había Y no había Quien se ocupara De él No había Quien Le compensara No había Quien Le auxiliara Y él Y él se avergonzaba De ir Y pedir a otros hombres Ir a molestar A la gente Ir a suplicar Y por consiguiente No lo hacía Y se quedaba En su casa O hacía Lo que estaba En sus manos Hacer Pero su situación Se agravaba Día a día Mesa a mes Yomehad Hasta que un día Nechlash Mijamat Rab De Nechlá Un día Se debilitó Tanto Por culpa Del hambre Por causa Del hambre Que enfermó Enfermó Y quedó postrado En su cama Nijna Selar Rabia Isa Le vacró Entró Rabia Isa A su casa Vio que Él no salía Probablemente Entró a su casa A verlo A ver que era de él Y seguramente Rabia Isa No era uno de los Millonarios Del pueblo Digo Pocas veces Hemos encontrado Los grandes Talmideja Hamim Que realmente Foran millonarios Que fueran ricos Porque no solían Ocuparse demasiado De la dimensión Material de sus vidas Entró Rabia Isa A su casa Le llamaba Tkolajá Cheamrá Y oyó Una voz Una voz No terrena Una voz Que no venía De ninguna boca humana Que decía Gal 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 Dejainu En esa voz Se identificaba El ángel Encargado De conducir A las almas Cuando se separan Del cuerpo Cuando muere Una persona Hay un ángel Encargado De tomar el alma Y conducir Y conducirla A donde le va A tocar estar Y era este ángel El que estaba Hablando Y así decía Decía He aquí Que no hay Que no hay Entre ellos Nadie capaz De venir Y curarle Nadie capaz De venir Y hacer algo Que vuelva A hacer que este hombre Se incorpore Que este hombre Se cure Que este hombre Se reponga Se está diciendo Cuando el ángel Encargado De recibir el alma De alguien Que fallece Está diciendo Yo no entiendo Por qué Este alma Está viniendo Hacia mí Obviamente Acá está sucediendo Algo muy muy grave No puede ser Que en esa ciudad No haya nadie Capaz de cumplir Con la misión Que en este momento Pende sobre ellos Que es salvar A este hombre Que aún no debe morir Amad Rabieiza Se paró Rabieiza Ahí Atendiendo esta voz Besarak Befir Meigar Garim Shalrimonim Y Trajo Y le hizo beber Al hombre postrado Jugo Tipo puré Digamos De las semillas De granada Y cuando le dio De beber Este jugo Este puré De semillas De granada En una cantidad Pequeña De midaktaná De aliedé Y entonces Se estremeció El hombre Que estaba postrado Y de pronto Afloró Transpiración Sobre su rostro De jazar Rujo Elad Benitrapé Y volvió A él Su hálito De vida Y se repuso Yo con vuestro Permiso Necesito beber Algo Y De aquello Que nos ha quedado Del lugar En el que A Kadochborho Nos hizo nacer Y así A mis padres También De Uruguay Guardo El hábito Y el gusto Por el mate De modo que Con vuestro permiso Vamos a disfrutar Juntos Boruja Toa Doinoy Eloheinu Melech Oilom Jehakolm Y Ovid Boroy Seguimos entonces Juntos Están Tenemos entonces A Rabieiza Y a este vecino Menesteroso A quien Rabieiza Acaba de Salvar de una muerte Segura A raíz de Lo que este ángel Decía en voz alta Para quien tuviera Oídos para oír Escuchara Y tenemos A Jarkaj Barrabieiza De Arles Emaní Mahayaito Entonces volvió Rabieiza A este pobre A su vecino Y le preguntó Que había sucedido Con él Que había sucedido Con él Durante ese tiempo En que había estado Aún acá Pero ya allá En que ya había estado Su alma En camino Al ángel Encargado De conducir las almas Hacia el Gamedén Amar Le respondió Su vecino Y llegó hasta el trono Del Rey de todos los Reyes Bendito es Y mi alma Quería quedarse allí Quería permanecer allí Una vez que llegó El ama Sino que sucedió Ratzá Akadosh Barujú Lezakototcha Ulejaj Shamata Otohakol Akadosh Barujú Quiso Darte la oportunidad A ti De un mérito De un mérito enorme Y por ello Te fue dado Te fue dado escuchar La voz del ángel Y entonces Anunciaron acerca de ti En lo alto Y dijeron En el futuro Le va a tocar En el futuro Le va a tocar a Rabi Eiza Elevar su ruach Levar su espíritu Y conectarse con lo más alto De todo Desde una hidra Desde una hidra Una hidra Es En aramite En arameo Un cuarto pequeño Un recinto pequeño En el Sefer Hazohar Una hidra Es una de las revelaciones Magnas Que Tuvieron lugar En el contexto En el conjunto De la Jaburá Kadishá En el conjunto Del grupo De diez Grandes Jajamim Liderados por Rabi Shimon Bar Yochay Y en una de ellas Dice Sigue diciendo El vecino de Rabi Eiza Porque en el futuro Los Jajamim Este grupo de Talmidim De alumnos De discípulos De Rabi Shimon Bar Yochay Van a despertar En la tierra De modo revelado Secretos de la Torah De los secretos Más altos de la Torah Y también Rabi Eiza Va a ser uno De los diez Que van a estar presentes En una de las Hidrot En una de estas Instancias especiales Que es la Hidra Raba Y la Hidra Raba Está Aparece Y la vamos a estudiar En el Zohar mismo Cuando lleguemos A Parashat Nassau Besham Sigue revelando El vecino De Rabi Eiza Que se ha recuperado Besham Y allí Entonces Rabi Eiza Estará llamado A despedirse De este mundo Irse de este mundo Y su alma Ascenderá Directamente Al Gan Eden Y ya hay preparadas Tres sillas Tres Y no son sillas físicas Naturalmente Ya hay preparados Tres asientos En el Gan Eden Para Rabi Eiza Y para Dos De sus camaradas Dos de los Jaberim Otros dos de los Jaberim Que acompañan Que son Rabi Yosif Y Rabi Aakov Y Rabi Jizkiah Como está explicado También En la Hidra Raba En el Zohar De Parashat Nassau Que luego vamos a estudiar Que tal como está Enunciando El Menesteroso A quien Rabi Eiza Ayudó a resucitar Estos tres Jaberim Rabi Eiza Rabi Yosif Rabi Aakov Rabi Jizkiah Los tres Murieron en la Hidra Raba En lo que se llama Mitat Neshika La muerte por un beso De Akadosh Baruj Hu Esa muerte en la cual El alma se desliza Casi sin sentirlo Por puro amor Que Fusiona el alma Con su fuente Y su origen En lo alto Dice El Zohar Akadosh Desde ese día en adelante Desde ese día en adelante Todos los pobladores De esa ciudad Se ocupaban Y se preocupaban Por la salud De este vecino Necesitado y menesteroso Que Baruj Hashem Parece que empezó A vivir distinto Gracias al mérito Acumulado En lo alto Por haber sabido Vivir La necesidad Que le tocó Vivir el sufrimiento Que le tocó Y aún No perder Ni por un solo instante La emunada El vitajón La fe completa La seguridad completa En el creador Baruj Hu Sabiendo que De él viene todo Y que todo es para bien Seguimos entonces Y tenemos El caso Que le sucedió El rabbi Yitzchak Dice que Od Haya Ani Echad Seabar Lepni Rabbi Yitzchak Ve Haya Beyado Rack Chatsim Mea Kesef Había Una moneda Muy Pequeña L'epoca De los Tanayim Que le llamaban Mea Mem Ayn Hey Una moneda Pequeña Una cantidad Pequeña De dinero Y había Un hombre Muy pobre Que pasó Frente a Rabbi Yitzchak Y Rabbi Yitzchak Tenía consigo Cuando pasó Este hombre Frente a él Solamente La mitad De una Mea De plata Que es Una cantidad De dinero Muy pequeña Con la que se puede Hacer muy poco Y le dijo A este hombre Necesitado A Rabbi Yitzchak Por favor Complétame Dame algo Para reponerme Yo Y mis hijos Y mis hijas Para que repongamos Nuestra alma Esto es Por favor Danos con que Satisfacer Nuestro cuerpo Y de ese modo Nuestra alma Quedará completa Y no saldrá De nosotros Porque estamos Hambrientos Le respondió Rabbi Yitzchak ¿Cómo podría Hacer yo Para dar Satisfacción A tu cuerpo Para que Tu alma Quede dentro De ti Si no tengo Más que Apenas Media Mea Le respondió El hombre Necesitado Rabbi Yitzchak Si me das Esa media Mea Que tienes tú Yo la voy a unir A otra media Mea Que ya tengo Y con eso Voy a unir